Música Música Bien, pues Vamos a seguir con este aparato He estado haciendo algunas averiguaciones sobre este aparato misterioso Y al final A ver, voy a poner esto así Al final en Radiomuseo, ya lo diré Al final en Radiomuseo encontré esto Que supongo que algunos de vosotros ya sabíais lo que era Pero yo no Esto Era un equipete De la escuela de Radio Maimó Era un generador De frecuencias De De la escuela de Radio Maimó Entonces al final Lo encontré Y bueno No hay esquema de esto Sí que encontré El El aparato Una foto de Dijéramos De la carátula Que por eso lo identifiqué Y el propio En sí El propio aparato Ha sido Bueno Os voy a explicar Concretamente Porque bueno A ver Esto Aquí teníamos Un conmutador De frecuencias Que conmutaba Estas frecuencias De aquí Y bueno Pues funcionaban La mayoría Menos las dos últimas La correspondiente A 470 Y a 520 Que eran Estas bobinas Estas bobinas De aquí Os lo voy a enseñar Tremendo El tema ¿Veis? Esta bobinita De aquí Bueno Pues la cuestión Es que esta bobinita El hilo Que sale Del interior De la bobina No de las vueltas Exteriores Estaba roto Entonces No No podía No podía Hacer nada Aparte esto Los hilos son Súper pequeños Y no se pudo Hacer nada Esta bobinita De entrada Murió Y luego La de aquí Al lado Que es esta de aquí Que es De la misma Familia Esta tenía Un hilo roto Pero pude Repararlo Tuve que Desoldarla Sacarle una vuelta Y volver a soldar Un trabajo tedioso ¿Eh? Donde los haya Y luego Me fijé Que las bobinas Estas Temblequeaban Mucho Y precisamente El temblequeo Ese hacía Que si el hilo Estaba muy Muy tenso Se partía Entonces Cogí Bueno Las 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 sellé Con Con Termofusible Para que No se movieran Más Y no me cargara Reparando una bobina Me cargara el resto Bien Esta de aquí Que podéis ver Que Que no está Esta bobina Iba aquí Y Y no No está Lo que Hice Fue Fue lo siguiente Ahora Os lo Os lo Muestro Eh Era 470 Entonces Me acordé Que yo tengo Unos Unos Cajoncitos De bobinas De este tipo Son transformadores De frecuencia Intermedia De estos De radio Eh Y Me acuerdo Que Que esto A 470 Funcionaba Muy bien Estas bobinas O sea Como transformadores De 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 FI A 470 Aunque Funcionan bien A 400 Están Para 400 Eh 5 455 Me parece Que es Pero De 455 A 470 Entonces Lo que Hice Fue Eh Quería Digo Montarla Aquí Pero Luego Lo que Pasa Es Que Esto Es Más Alto Que Cualquiera De Estas Bobinas Y Entonces Tocaría Me Toparía Con La Con La Chapa Entonces Lo que He 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 Montarla Por Detrás Eh La He Montado Por Aquí Detrás Con Tres Puntos De Apoyo Igual Conexionada Y La Carcasa Está Puesta A A Chasis Y Luego También Lo que Vi En En El Lo que Vi La Documentación De Radio Museo Es Es Que El Circuito Yo Dije Que Iría A Que Esto Iba A Unos 12 Voltios Y No Iba 9 Entonces Bueno Aunque Maimó Era Muy Popular Esto Es De La Segunda Era De Maimó Transistorizado Hay Por ahí Circuitos De Maimó Que No Hay esquema Yo creo que Este Ya me Corregiréis Si Alguno Lo Sabe Yo creo Que Esto Venía Montado No 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 Creo que Esto Lo Montase Nadie Porque Si No Habría Es Que Más Información Y Yo No He Encontrado Nada Nada Entonces Dijéramos Radio Maimó Hacia Aparatillos Como Este Que Tengo Aquí Ahora Vale Es Un Inyector Es Un Inyector De Señal De Maimó A A A A A A A A Lo utilizo para introducir señales y Ignacio Baquedano me pasó una vez uno que era en el mismo, bueno me pasó información de uno que aún siendo en la misma caja igual, pero dentro tenía un circuito oscilador. O sea, este genera una señal perturbadora que puede ser detectada por radio y aquel que me enseñó Ignacio era un generador de radiofrecuencia y me dijo a ver si encuentras el esquema y tal. Bueno, yo no encontré nada. Entonces, hay aparatitos de estos que Maimó hizo en su día y que bueno que nos han acompañado hasta los días de hoy, pero que no hay esquemas. Y concretamente ese que tiene Ignacio Baquedano no tiene esquemas. De este sí que hay esquema. De este es un biestable esto. Pero de este de aquí yo he buscado infructuosamente y no he encontrado en ninguna parte. Entonces, básicamente lo que lo que he hecho ha sido ya que no encontraba la ovina, pues ponerle un bote de fi de estos de frecuencia intermedia de radio. Yo los tengo porque compré también un montón. A ver si los tengo por aquí. Un montón aquí de botes de frecuencia intermedia. Hay de diferentes tipos y maneras y estos chismes pues valen para para estos inventitos. Porque son frecuencias intermedias. Algunas son de FM para frecuencias altas de mega y otras son para frecuencias bajas de kilociclos para la onda lo que sería la onda normal, la onda media. Bueno, recapitulando, ¿qué hemos hecho? Aquí colocamos unos terminales, un diodo polarizado para que si se invierte la polaridad no llegue al circuito y nos lo fastidie. Aquí tenemos el conmutador, el nivel de señal que nos vendrá dado por aquí. Vale, ¿veis? Aquí ya tenemos la señal, ahora he alimentado el circuito, ya se ve la luz. Este conmutador es para, esto es señal pura y esta es modulada. Entonces si le ponemos ahí time frequency, vale, ¿veis? Está en 470 y algo. Bueno, tiene ese temblequeo, pero ya estaríamos en los 470 que dicen, tampoco es un aparato de una super mega precisión. Pero veis aquí, ahora podemos ir, ahora ir a cara, cambiaré al siguiente paso. ¿Veis? 530 y algo. El siguiente, 600. 1.400. 1.600. ¿Eh? Cada vez, cuando más alta es la frecuencia, menos amplificación de tensión tiene. ¿Eh? ¿Veis? Ya cuando la frecuencia es muy alta, ya casi, casi, aquí ya, eh, esta cosa ya empieza a tontear. Y aquí ya, bueno, ya la micaela. El osciloscopio ya, aunque este es un osciloscopio para 150 megas, eh, por aquí, veis, ya es una señal, mmm, que le cuesta de pillar, ¿eh? ¿Veis? Dice, no, not phone, a veces mide ahí 11, tendría que medir 16. Y está ahí, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Eh, entonces, estos aparatitos, pues unos aparatitos como, a ver, son muy, son muy simples. Entonces, entonces, no sé si, si por, por probar, podemos probar de verlo con el, la red de input, podemos probar de verlo con el, con el aparato este, el analizador de espectros, no sé si, si, bueno, vamos a ver, vamos a apretar el auto y que haga un barrido y vea donde tenemos una señal. Bueno, aquí tenemos una señal. Y esta señal está, mmm, marker, vale, en 10,5, 6,66, megaherzios. Luego, tendría que estar en 16, pero está en, en 10. Podríamos probar, podríamos probar, a ver, no, no me gusta demasiado, lo probaré, pero, como no sea fácil, el tocar la bobina, esta de aquí, para ver si conseguimos que, en vez de 10 megaherzios, se queden 16. No. La verdad es que, tiene muy poca, influye muy poco, eh, la, la bobina ahí. No, no, no lo voy a tocar más porque no quisiera romper el núcleo de ferrocubre este y fastidiarla. ¿Veis? Aquí tenemos 10, tendrían que ser 16 y está a 10. Y si reduzco aquí, tendría que ser 10,7, a ver, bueno, aquí nos aparece hasta un, genera un armónico, eh, sería un primer armónico. A ver, vamos a ver, vamos a hacer el marker. Y le vamos a hacer, a ver, que nos diga a qué frecuencia está esto. Vale, la tenemos aquí, le damos a, a marker, bueno, 6,7, bueno, está en 6, vale, 6,7, ¿veis? Aquí estamos en 6, o sea, no está mal. A ver, como aparatillo para, para hacer pruebas, pues no está mal el aparato en sí. Y con el, con ayuda del analizador de espectro, pues podemos ver exactamente dónde estamos. Ah, sí. Vale, sí, sí, 6,7, bueno, pues nada, vamos a hacer, vamos a ver esto, si le damos. Bueno, ahora cuando le he puesto modulación, fijaros lo que pasa ahí, vuelve loco, le quito, eh, está hecho más para captar una señal pura, eh. Bueno, pues esto lo que vamos a hacer ahora va a ser ya meterlo en su cajita, vamos a quitar primero la tensión y vamos a ser cuidadosos. Vamos a, vamos a quitar la toma, quitar esto, y a esto hay que moverlo con mucho cuidado, porque esto cuando realmente está, está en plan robusto, es cuando está dentro de la caja, porque este, estas bobinas, voy a tratar esto un poco más porque no me gusta. Y ahora están aquí también. Vale, bueno. A ver, a ver, a ver, a ver, ahora vamos a sacar esto un poquito. Tien que fijarse muy bien donde se apoya uno, porque tocas una bobina de estas y se va todo a la porra, nunca mejor dicho. Bueno. Esto, entonces, a ver, esto tiene que ser... Así. Bueno, no sé mucho cómo, pero en principio tiene que ser así. Ah, bueno, y aquí tenemos todavía la asignatura pendiente. Que aquí teníamos esto, que esta arandela era una arandela que quedaba, no quedaba muy bien. Sí. Porque si no... Sí, sí, es que el agujerito es excéntrico. Yo cuando lo saqué, ni me fijé, ¿no? Lo vi cuando vi la arandela fuera. Y dije, ¿esto cómo ha podido entrar ahí? Entonces, he preparado este aparatito para rebajar la arandela y pegarle una rebajita a esto, de más o menos un milímetro o dos, en todo su entorno, para poder montar. Vamos a colocar el... El botonamen este. Bueno, pues ya hemos hecho la arandelita. Esta sí que está concéntrica, esta estaba excéntrica. Vamos a dejar ahí. Vamos a colocar la arandelita en su ubicación. Vale. Y ahora sí que podemos colocar esta pieza con normalidad. Y esto ya lo podemos enroscar. Muy bien. Bueno. Eh... Vamos a montar esto con mucho cuidado. Con mucho cuidado. No me acuerdo si estaba en la primera o en la segunda posición. Vale. Este cable tiene que ir por encima. Yo lo soldé por debajo. Y lo hice mal. Sí. Bueno. A ver. Esta de aquí. Ya podemos colocar el mando. Esto está apretado. No, no está apretado. Vamos a apretarlo por aquí. Vale. Luego ya apretaremos esto para que quede un poquito fijo. Pero... ...pretamos así. Y tenemos el... ...el nivel de señal. Supongo que sí. Si no, ya lo miraremos a ver. Y ahora aquí... Hay que soldarlo por el otro lado. Hacía un poco esto. Espero que... ...esto nos entre. Me da miedo tocar esto porque cada vez que lo tocaba... ...se rompía algo. Bueno. Esto. Este cable... ...no nos pasa. Bueno. Podemos poner... ...un cablecito más... ...más pequeño. Tampoco hace falta que sea tan grueso como este que puse yo aquí. Vale. Vale. Vamos a poner un cable más pequeñito. Y ya está. Y ya está. Al final no... ...no es determinante para que nos podamos... ...para que podamos entender. Vale. Esto es... ...me da miedo es todo el tema de las bobinas porque está súper, súper, súper delicado. ¿Eh? 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 Muy bien. Y ahora este... ...le vamos a poner aquí también... Es que tiene que entrar por ahí porque si no, no se coloca bien la placa. Y... Vale. Ya está. Y esto para aquí. Muy bien. A ver. Con mucho cuidado todo el... todo el tiempo, ¿eh? Es que... ...ya digo, es... ...una cosa, una cosa. Vale. Vale. Esto ahora... ...supongo que... ...y ahora esto... ...tiene que venir por aquí... ...va así... ...yo creo que... ...pues no lo sé si va más atrás o más adelante... ...voy a hacer una cosa. Voy a sacar esto un poquito... ...vamos a... ...vamos a quitarle un poco de aquí de regreso porque creo que... ...uf... ...me atrevo a tocarlo esto. Bueno, voy a probar. Voy a probar. Esto lo vamos a llevar para aquí... ...para que no moleste. Ahora tengo que quitar la tuerquecilla esta. Vamos a poner esto por aquí... ...y esto tendrá que... ...si se ha movido el piloto... ...a ver... ...justito, eh... ...va en plan sándwich, pero... ...espero que no haya ningún cable que... ...entorpezca... ...y esto... ...así... ...y ahora aquí... ...con mucho cuidadito... ... ...bueno, pues tiene que ser así... ...aunque si os fijáis... ...muy lineal, muy lineal... ...no es esto, eh... ...al igual que... ...de una manera diferente... ...pero al igual que... ...se apretó mucho... ...se deformará... ...a ver... ...a ver... ...a ver si esto... ...tiene que entrar por una guía que hay aquí... ...cuando entra por un lado... ...no entra por el otro... ...vaya por Dios... ...a ver... ...ahora... ...ahora... ...bueno... ...parece que... ...parece que ha entrado... ...vamos a... ...a colocar el... ...el... ...mando... ...no sé dónde está esto... ...creo que estaba en la posición 3... ...a ver... ...creo que estaba en esta posición... ...ahora... ...vamos a cerrar esto un poco... ...y vamos a colocar esto... ...vale... ...aquí... ...vale... ...y esto... ...creo que sí... ...vale... ...y esto de aquí... ...tiene su... ...tiene su... ...qué suerte... ...que ha quedado la bobina... ...entre medio de esto... ...y esto... ...que esto es un interruptor de... ...paro-marcha... ...pero... ...en principio no... ...no sé... ...y esto... ...y esto... ...tiene como mal cerrar... ...vamos a decirlo así... ... a ver... ...por este lado bien... y por este lado parece que no bueno es un poquillo así raro no faltaba le faltaba un pelín y esto ahora no sé si me dio este esta cosa bueno 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 vamos a ver que ahora una vez esté aquí dentro esto no falle bueno aquí le hemos puesto 9 volts corriente continua a poner esto esto y ahora vamos a a pillar por aquí por aquí sí 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 en principio funciona aquí vamos a poner un auto que se autocentre hace una lectura el auto este lo que hace es una lectura de todo un barrido de todas las frecuencias y finalmente se coloca vale ahora estamos en la posición de sí de 10,7 que es la frecuencia intermedia de los radios de fm veis perfecto 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 aquí vamos a hacer un auto a ver qué sale aquí tenemos dos señales aquí vamos a hacer un marker aquí vamos a hacer un marker un 6 y esto es está en 6 y esto será mil tían son megas estos son kilohercios 1600 kilohercios bueno en fin fijaros parece una montaña rusa esto vamos a ver el auto y a ver qué nos dice el rigol vale y si le meto marker vale 1600 pero habéis visto no que jaleo ahora aquí 1400 vamos a darle a marker y tiene que ser unos 1000 a ver no a ver qué nos marca el aparato 1400 vale 1411 y tal vale ahora vamos a bajar a 600 a ponerle auto ahí y ahora le ponemos marker para que nos diga 605 600 vale 520 a ver esto es muy preciso cuando tenéis un aparato de estos pues te aparte de que te da la idea del tipo de señal que tienes te da perfectamente el punto 530 y estaríamos en 520 y ahora la escala que fallaba que es 470 vamos a verla si la vemos no va a ser que se haya estropeado otra vez no vale 469 vale 470 y luego si actuamos sobre el botón de ganancia veis la señal se atenúa hasta que prácticamente desaparece casi ahí está está menos 49 dbm y a partir de aquí ya llega a un dbm o sea de unido la potencia que tiene de señal bueno pues nada ya hemos reparado el equipo este por cierto que me falta el remate final y y y en fin es un aparatito generador va te comer bien el led eh si si y entonces es sin es señal pura de RF y esto es con modulación pues no está mal no está mal y esto era el interruptor de parar y poner en marcha cuando el aparatito iba con supongo que con pilas pero como le han montado estas bananas entiendo que lo que quiere el usuario es hacerlo servir eh dijéramos con alimentación externa pues nada amigos de youtube hemos reparado otro aparatete es un generador de señales pues muy sencillico pero para hacer reparaciones de radio eh va sobrado eh está muy bien entonces bueno pues ya hemos visto en qué consistía este aparato qué era y el misterio de su origen que era precisamente Maimó muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo adiós ¡Gracias! Gracias por ver el video.